Y bueno, como pueden ver, ya estamos aquí en nuestra ruleta con el Alexi y el soy Dani ¿Cómo están, guachos? Chao, papi, muy bien, ¿y tú qué tal? Vamos a darle, papi, vamos a darle a esta su bienísima ruleta ¿Quién le va a dar primero? ¡Vamos a darle, vamos a darle! No sé, pero... ¡El más guapo! ¡Ve, hombre, papi, la tijera, entre todos! ¡Yo soy el más guapo! ¿Pero si se hirió? ¿Gané, bro? ¿Gané? Ah, espérate, espérate, me tengo que poner borracho, ahí está ¡Oh, no! Amigo, caí en los efectos del alcohol ¡Ahí está, bro! Alexi, como tu papá ¡Let's go! ¡Apúntale a la derecha! ¿Qué? ¿A dónde le di? ¡Rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¿Es el rojo? ¡Qué bonito! Ya saben lo que dicen, al de rojo Vale, vamos a darle Aquí tenemos todas las... Me lo arrojo Exacto, me lo sonrojo Aquí tenemos todas las cosas Aquí hay armas, hay armas, tú me lo gustan Pero solo yo, pero solo yo Ah, solo él Es mi color, es mi color No, pero yo también quiero estar facha, déjame Ah, tú me vas a acompañar, va, let's go Ah, no, 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 no ¡Vámonos todas! ¿Estás listo? Ok Vamos a darle ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, a ver ¡Curro! ¿Dónde está, bro? ¡Oh, es un dropper, bro! Es un dropper Como buen compañero tienes que sacrificarte ¡Ah, no, no, no! ¡Espera, que nos quede a puta! ¡Se lo pasa! ¡No! ¡No te lo toques! ¡Que lo asalo! ¡Que salve, Alexi! ¡Se lo pasa, Dani! ¡Oh, se lo logro! ¡No, casi lo logro! ¡Oh, se murió! ¡Ah, Francisco, con que sí, eh! ¡Se cayó! ¡Reto, reto, reto, reto! Los tres nos lanzamos Y el último en morir Es el más severo ¿Listos? ¡Va, va! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Severo, severo! ¡No, no! ¡Así lo logro, loco! ¡No puede ser! Somos una decepción para los droppers, bro Para los jugadores severos de Minecraft Bro, ya sé por qué morimos Es que no estamos, no estamos setos, bro Ahora sí ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No me tapes, Dani! ¡Me lo pasaba! ¡Me lo pasé! ¡Se lo pasó! ¡No puede ser! ¡Muy buen ardo! ¡Ah, si no se vale! ¡No, no, no! ¡Tenemos que considerar Francisco! ¡No! ¡Pero se cayó! ¡Lo logra! ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo pasé! ¡No, no! ¡Simplemente tuve fe! ¡Dani! ¡Dani, me lo pasé! ¡Tuve fe, hermano! ¡Simplemente dejé de pensar! ¡Dejé de pensar! ¡Nícola, aplica, aplica yo! ¿Dónde estás? No pienso, no pienso No pienso ¡No, pero ven! ¡Yo no sé! ¡Sí pensaba! ¡Dale, dale, dale! ¡Te voy a ayudar! ¡Adiós! ¡Ahí voy, voy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡A la primera! ¡Ahora sí! ¡Estoy listo para mi desafío final! ¡Ahora, ¿cómo que desafío final? ¡¿Cómo que es? ¡Oh, what the fuck! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, la máquina! ¡Es un Alexi! ¡Es un Alexi maldito! ¡Es un Alexi imbécil! ¡Ostras! ¡Ope, pego! ¡Tiene hijos! ¡Tiene hijos, tiene hijos, tiene hijos! ¡Se produjo, se produjo la cosa! ¡No, pero dice! ¡Matenlo antes de que deje más crías! ¡No! ¡No! ¡La lava, la lava! ¡No, no, la lava! ¡No, no! ¡Hay que quitarle las cosas! ¡Hay que quitarle las cosas! ¡Uy, perdón! ¡La espada, la espada! ¡La super espada que tiene! ¡Yo me encargo del boss! ¡Lo tengo de los chiquititos! ¡Uy, está! ¡Se murió! ¡Se murió, se murió! ¡Se murió! ¡Que soltó, que soltó, que soltó! ¡Corre, corre, corre, escapa! ¡Corran por tus vidas! ¡Fue el portal, fue el portal! ¡Alexis, son tus hijos, bro! ¡Tienes que ser! ¡Calmen! ¡No son mis hijos! ¡Nomás voy a tener hijos, amigo! ¡Tuviste una camada, guacho! ¡No! ¿De dónde salieron esos niños? ¿Con quién te veniste? ¡Infiel! ¡Se pareció el papá demasiado, eh! ¡Muy bien! Aquí tenemos nuestro muñeco de prueba Para nada se parece a... Es nuestro perrito de prueba Y a ver... De hecho, no sabemos cuál de los dos es el real ¿Tú eres el muñeco? ¡Toma! ¡Toma! ¡No, yo soy el real! ¡Yo soy el real! Ah, es este el muñeco A ver, Alexi, entonces ¿Tienes lo necesario para probar lo que supone que nos hubieras dicho? Sí, bro No te lo había contado Pero me soltó un arma mamadísima ¡Mi yo malvado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasaba? ¡Ah, sí! La espada de madera que tenía de antes A ver... ¿Pero era una espada maligna de madera o algo por el estilo? ¡Es una espada! ¡No! ¡Se revela, se revela! ¡Se reveló, bro! ¡Pero, pero, ¿por qué te reveló? ¡No, no, no! ¡Vamos a lograr, tío! ¡Contra ese, me lo veo! ¡Tío, por favor! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Maestro, maestro! ¡No, no, no! ¡Nunca me desmane a su patrón! ¡Oh! ¡Más sumado! ¡No, pues, ¿cómo sigue? ¡Calmado, pa, calmado! ¡Espera, yo sé cómo tranquilizarlo! Tío, por favor, tranquilícese ¡Mua! ¡Ah, miren! ¡Me dio esto! ¡No sé quién lo quiera! ¡Ya se calmó, ya se calmó! ¡Uy, no! ¡Eso no! ¡Uy, no, hermano! ¡Eso! ¡Eso quién sabe dónde ha estado! ¿Quién va a ser siguiente en la ruleta? ¡El güero! ¡Yo le doy, yo le doy! ¡El güero! ¡Aquí va el Legolas, equipo! ¡A ver! ¿Cómo se va a emborracharlos? ¡A ver, cómo lo da? ¡Vamos! ¡Veo morroso, mamá, ayuda! ¡No puede, no puede! ¡Hijo, apunta! ¡Y... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No puede, sigue! ¡Amarillo! ¡Qué se siente bien! ¡Al amarillo! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Vamos a ver cuál te toca! ¡A la batalla! ¡Uy! ¡Oh, la ma... ¡Su máquina! ¡Ah, ya sé cuál es esto! ¡Ya sé cuál es esto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Nosotros, nosotros, el Dani y yo... ¡Tú no puedes ver estos cofres! ¡Tú vas a hacerme la prueba! ¡Tú no puedes ver estos cofres! ¡No puede, no puede, no puede, no puede! ¡No, no, 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 no! Tienes que pasar... ¿Qué eran todas las pociones? ...tu camino. Estas pociones son para nosotros. Despáchate, Dani, despáchate. Tú, 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 hagas. ¡Vas a pasar todas estas plataformas! Justo como tú lo sabes hacer. Como tu cerebro pequeño y muñeño te ha enseñado. ¡Espera, espera, espera! Pero ustedes van a impedir que yo pase. Eso no es justo. ¡Exacto! Así que... ¡Primero, toma! ¡Ahora sí! ¿Qué tengo, qué tengo? ¡Lentitud! ¡No, no puedo correr! ¡Ah, sí, mi hijo! ¡Corre, Dani, no tengas piedad, guacho! Ok, que, que, tú doy dos. ¡Tienes, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se me cayó! ¡Intento fallida, guacho! Ok. ¡No! ¡No es divertido! ¡No es divertido para nada! Y ustedes también pueden usar pociones, yo igual lo voy a usar. ¡¿Qué? ¡What?! ¡What?! ¡Echasela! ¡No, no, no, no! ¡Actívasela, activasela, activasela! ¡Actámelo, activasela, activa, activasela! ahora sí quítate la invisibilidad no aunque sea ya quisiste trampa a ver si tus trampas te ayuden a superar a ese perro a mi hermano no tiene una espada maldita a la edad de más de frente a la oficina a ver quién ganará quién ganará en los dedos esta mente está menso yo creo que si le ganas amigos que le peguen la cabeza muy fuerte ven para acá hijo de tu madre que le ganas toma no no hay que robarle la espada hay que robarle la espada rapiñamos la espada mamadísimo ese desgraciado poción no me robé esto que tengo pociones dámelo es mío bro estoy mamadísimo no me quitas nada estoy mamado pero a ti que te doy el tiene la espada así que no hay que hacerlo por atrás si eres la mamalona uy no hermano uy no hermano nos revimos correle correle guacho no 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 prueba tu espada con el perrito de prueba espera con el perrito de prueba mira 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 última advertencia para que vea que no estoy de broma o me das la pechera o como llora toma 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 ay la mamá está tan mamada como yo pensaba muérete tío de Dani no no por favor no 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 es espada loco y seguro él dice que no espada loco no muy bien Dani te toca dar la ruleta guacho es tu momento es tu momento de humillar a lexi hola si a lexi guachense eso es lo que va a hacer por arriba tenemos que humillar ese desgraciado ah esta sepa mira ya pigo haremos un poquito borrachitos se pone se pone ah un poquito borrachito no puede ser ve tu corre ah no morado es morado es morado que es morado como que rocia dale Rina dale dale primero los preciosos ahí estamos a ver oh a su vez pregunta encuentra la puerta ok quien es el youtuber mas menso ah esta esta obvio será a ver a ver que nos pone de opciones que nos pone de opciones a ver la primera que dice Rancor Rancor la segunda que dice Alex Rancor obvio es Rancor es Rancor algo me dice que es esa algo me dice tu pasas es Rancor es esto es esta loco nada increíble na Rancor era obvio que yo también dice uu uu uy hermano pegue esta la pregunta eh vamos la ultima a ver la última a ver ay que esperto esa no haya que tocarla bro esta palanca no era no era definitivamente no era Entonces al final, ¿qué palanca va a ser? Elijo la tres No, otro placer, mira, es la mejorcita No pasa, oh, sí, mira lo del salto Ah, es por allí No, bro, tresitos de iku, Dani Hasta la cima Este es el nuestro ahora Ay, no, mi prueba Este cofre es para nosotros Hay que hacer sufrir al guachín Tenemos huevos para tirarte la lava ¿Y sirve? ¿Será? ¿Es inmune a los huevos? ¿Es inmune a los huevos? A mí está en los huevos que quieras Distráelo, distráelo con los pollos Aunque sea ¿Cómo va a ser inmune a los huevos? No, no puede huevear No, amigo Se cayó el guacho Hasta la próxima Ni modo, Alexi, tenemos los huevos Hay que distraer a este desgraciado Hay que invocarle pollos Hay que invocarle pollos En la cara, en la cara Hay que invocarle pollos Se lo pasa, se lo pasa Con los pollos, bro, con los pollos Dejate el arco Saca el arco Saca el arco Saca el arco Corre, corre, corre Ya no me trampa No Besió, besió Desgraciado Con los arcos Con los arcos Dale, dale No se lo he pido quitarle su espada, bro. ¡A la madre! ¿Cómo que mi mamá me está llamando, chicos? ¡El Pachi Supremo! Buenas tardes, señor. ¿Cómo anda? ¡Oh, lo poquio! 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 ¡Es tu prueba! ¡Es tu prueba! ¡Es tu prueba! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Mira! ¡Te ayudamos desde arriba! ¡Te ayudamos desde arriba! ¡Te hago la lava! ¡No! ¡Se muere! ¡Ni modo, Alexi! Depende de nosotros. ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, Alexi! ¡Sin miedo! ¡Es nuestro! ¡Hay que quitarle la espada al Dani, aunque sea! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es impécil! ¡La espada! ¡La espada! ¡La espada! ¡Oh, lo bestia! ¡No! ¡Qué gracia! ¡Se murió! ¡La espada! ¡A la tienes tú! ¡La tienes tú! ¿En serio? ¿No la tienes? ¡No me digas que se cayó, bro! ¡Mira! 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 ¡La wey! ¡No puede! ¡Mira! Muy bien, y como toda espada severísima y de nueva adquisición, si te requiere ser probada, en el severísimo perrito de prueba. Ok, ya lo pruebo. Tío, perdóname, chao. ¡Perdóname! ¡Oh, la madre! ¡No! ¡No! ¡Sí está mamadita! ¡La aparición! ¡No te voy a gracia! ¿Cómo lo ven que está? ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Es! ¡Mira por la herencia, el mendigo! ¡No! 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 ¡Yo voy a ser el que le dé a la siguiente, bro! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento de brillar! ¡Sí! ¡Ya, estrella! ¡Es mi momento! ¡Porque ya ves borroso! ¡Ahí está! ¡Ya estoy borracho! ¡Ya estoy borracho! ¡Es mi momento de brillar! ¡Oh! ¡La cual le doy! ¡La cual le doy! ¡Wow! ¡Brilla! 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 ¡No! ¡Le diste al negro! ¿Al negro? ¡No! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Wow! ¡A cuál le di! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Hasta me caí! ¡El verde! ¡Oh, sí! ¡El de verde es el que gana todos los juegos! ¡Let's go! ¡El de verde la muerte! ¡Me decimos que un verde va a todos al ver... ¡Señores, todos al ver... ¡Verde baboso! ¡Verde baboso! ¡Eso es lo que te tocó! ¿Qué nos deparará? ¿Esto es para mí? ¡Oh! ¡Amigo! ¡No sé qué hay que hacer aquí! ¡Amigo! ¿Y esto cómo se pasa? ¡No sé qué hay que hacer aquí! ¿Esto qué? ¡A mí o no, sí! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Espera, espera, espera! ¡Usa el cerebro! ¡Usa el cerebro! ¡Usa el cerebro! ¡Es lo que es invisible! ¡Claro! ¡No, no! ¡Y eso me dice dónde está! ¡Mira! ¡Ves eso! ¡Oh, sí, en IQ! ¡Entonces, allí arriba! ¡Mira, arriba tuyo! ¡Ah, sí, arriba tu seguía! ¡Es el camino! ¡Vale, vale! ¡Entonces, por aquí! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¡No, guacho! ¡A la bestia! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡No! ¡Amigo! ¡Que tiene trampas! ¡Mira, ahí está! ¡Es muy complicado esto así! ¡A ver, Alex! ¡Sí! ¡No puede ser cuidado, Alex! ¡Si te vayan a disparar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo sé la técnica! ¡Yo sé la técnica! ¡Hay que pasarlo! ¡Pero así, bien rápido, bien rápido! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Ay, es que tu armadura está bien rota, bro! ¡Pero mira! ¡Así es como lo hace un verdadero pro! ¡Ah, puta! ¡Cuidado! ¡Eso no nos cuenta! ¡What the fuck! ¿Por qué me fue para atrás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me puso energía! ¡Me puso energía! ¡Parte de quemar! ¡Súplame, súplame, súplame! ¡Parte de quemar! ¡Parte de quemar! ¡Parte de quemar! ¡Amigo, es re fácil, ché! ¡Se ven todos! ¿Cómo que se ven todos, bro? ¡Está invisible! O sea, no se puede ir rápido porque no sabes dónde pisar. No, hermano, pero ¿cómo no lo vas a poder...? ¡Ay! ¡Ay! Esto de aquí no, no es nada, nada. ¡Ah, perro! ¡No, no, no! ¡Por eso sí lo ve! ¡A ver! ¡La jacuceaban! ¡No, no! ¡La jacuceaban! ¡No, no, no! ¡No por ser chismoso! Pero estos son ojos buenos. ¡Ven! ¡Ay, yo quiero este ojo bueno, eh! ¡No le confío en sus métodos, loco! ¡Yo me voy a hacer mis propios caminos! ¡Bro, yo no veo nada! ¡Lo puedo sentir, bro! ¡Siento el poder! ¡Los ojos funcionan! ¡Bro, no vayas hacia la luz! ¡Ya vienen! ¡No vayas hacia la luz, chiquita! ¡Yo no! ¡Lo veo, bro! ¡Lo veo! ¡Ya me prendí! ¡Ya me prendí! ¡Nimo! ¡Rápido! 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 ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo hice! ¡Soy severísimo! ¡Lo he pasado! ¡No, hermano! ¡Oigan! ¡Pero yo no tengo! ¡Soy tremendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un quest! ¡Una quest, bro! ¡Una quest! ¡Fran en realidad es un... ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Muñaño! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Hola! ¿Quién hizo esto? ¡Hola! ¿Qué? ¡Bro, ¿quién hizo este quest? ¡Producción! ¡Producción! A ver, esto, esto... ¿Cuántos fans de Alexi hay? ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¿Cómo van a ser tres? ¡Amigo, esto de acá! ¡Solución! ¡Hola! ¡Hola! ¡Solución! ¡Solución! ¡No! 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 ¡Está en la opción, bro! ¡Te mueres! ¡Tres es la respuesta correcta! ¿Por qué? ¡Somos tus... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, 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 con el siguiente... esto es un troll como no soy yo no hermano voy a hablar seriamente con el banco no es el mejor grupo de youtube yo voy yo voto por carlitos entonces seramos entonces quién es el de la prueba final quién será el mejor youtuber les dio algo nunca te tocan cosas buenas toda moda de ropa que es esto pantalones de soldado bro son como los que tenía mi tío en su pueblo muy bien perrito de prueba llegó tu momento tengo la cifra espada que me soltó esa cosa que no se queda así no se burlan de mi perro de gracia ya estoy ya estoy macheto ya estoy macheto a ver la cuerda le doy naranja no puede ser rojo a la bestia me adelanto sea lo que sea espada la espada es mía no me pegues con tu espada que me muero pero mira aquí hay pases para camerinos mira dani es la mía la tuya está allá buena suerte alexi papi es prueba de trampa bro a ver que hay aquí el cofrecito ok cofrecito cheto que te crees desgraciado que soy tu muñeco de pruebas toma 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 yo lo voy a porque a ver cómo te pasa esto que ni siquiera sé que que es esto qué es esto sabes cómo le voy a pasar dando un super salto corri 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 qué jajaja jajaja ok 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 por las partes naranjas es es por donde no me mata ok entonces aquí vas a pasar no jajaja pulado y ustedes me tienen que ayudar jajaja jajajaja jajaja 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 Muy bien Muy bien Llévate un poquito Vamos, vamos, vamos ¿De aquí a dónde? Un poquitito de veneno ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No voy a hacer trampas! ¡Eh! ¡What the boss! ¡Perre gracioso! ¡What the boss! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Luego, luego me digo, gracioso! ¿Cómo se hace trampas? ¿Se tiró una de volar? ¡Es el señor X, bro! ¡Vamos, combate contra mí! ¡Contra el señor X! ¡Oh, la bestia! ¡What! ¿Qué pasó? ¡El señor X explotó, bro! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Y ese traje? ¿Se ríe? ¡Hola! ¡Bro, estoy súper táctico ahora! Comandante espacial, Alexi, para ti, Panchi ¡Bro, qué deshonra! Yo nada más tengo pura basura, pura caca ¡Mira, eres ese cuné! ¡Eres hasta inmune de todo! ¡Qué regraciado! A ver... ¡Oh, mira, qué fuerte! ¿Qué tanto tiene esta cosa? ¿Muñano? ¡Eh, echa magia! ¡Echa magia! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Yo creo que te lo voy a pegar! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡What the fuck, loco! ¡Echa magia cuando lo matas! ¡Mira! ¡Echa particulitas! ¡Sí! ¡Es tu momento, amigos! ¡Dame la bendición, papi! ¡Dame la bendición! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Las vacas, amigo! ¿Por qué hay tantas vacas? ¡Ula! ¡Es para la granja de Panchis! ¡Qué pedo! ¡Porque te trajiste a tus vacas para combatir! ¡No, bro! ¡Te juro que sí! ¡Sí, ejército! ¡No, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde le da ahí? ¡El naranja! ¡Ese ya salió! ¡Ese ya salió! ¡Cuál no le di a ese! ¡El azul! ¡El azulito! ¡El cielito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, véndete! ¡Uy, qué tocó! ¿Qué es esto? ¡No, amigo! ¡Es un laberinto! ¡Es de agua! ¡Es de agua! Pues, mira, esto solo es de Dani, así que te estaré expecteando desde el cielito, bro. ¡No, no! ¿Cómo así? Bueno, chicos, no se si viene. ¡Es tu momento, Dani! ¡Es bien, te guiamos! ¡Ok! ¡Estoy de abajo! ¡Amigo, me quedan poquitos corazones! ¡Pero tengo que ir! ¡Ah, mira! ¡Hay respiraderos! ¡Hay respiraderos! ¡Es un vidrio! ¡Se muere! ¡Uf! Me siento, pero no me dice que es todo hacia el frente, chicos. ¡Ah, hombre! ¡Hombre, claro! ¡Hacia el frente será! ¡No seas así, pero! ¡Hay algunas disculpaciones en el camino! ¡Tú puedes, guacho! ¡Yo confío en mi parada, Dani! ¡Papi, no te preocupes! ¡Yo confío en él! ¡La derecha, la derecha! ¡Uy, uy! ¡Uy, espérate que me debo con nervioso! ¡No, me bendiste! ¡De gracia, por favor! ¡No, la derecha, bro! ¡Era tú! ¡Se muere! ¡Se muere el perro! ¡No, Dani! ¡No, bro! ¡Respira, bro! ¡Respira! ¡Ay, ya está! ¡Uy, casi, casi, casi no la cuida, amigo! ¿Cuánto le queda? ¿Estoy cerca o estoy lejos, Delfina? ¡Está cerca, está cerca, bro! ¡Está cerca! ¡El Alexi le saboteó! ¡El Alexi le saboteó! ¡El Alexi le saboteó! ¡Rápelo, rápelo! ¡Que te sabotea, desgraciado! ¡Llegas, por favor! ¡Una, si es rota! ¡No! ¡No, no voy a acabar! ¡Pelera hasta el final! ¡Bestia pelea hasta el final! ¡Uy, llega! ¡Llega! ¡No, no! ¡Cómo que no! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Uy! ¡Esa siempre se quiere! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es una bestia parda, bro! ¡Es una bestia parda! ¡Bien hecho, loco! ¡No lo logré! ¡Cómo puede! ¡Ay, no! ¡Ese guapo Daya con ese chalequito! ¡El chalequito del Daya! ¿Spoiler de quién es el misín de ahí? ¿Hola? ¿Cómo será así? ¡El Rancor! ¡El Rancor! ¡El Rancor! ¡El Rancor! ¡El Rancor! ¡El Rancor! ¡Bro, pero esto no tiene que ser más fuerte del parque! ¡Viejo! ¡Viejo sabroso! ¡No! ¡No caemos! ¡Rancor! ¡Viejo sabroso! ¡Ahora sí! ¡Voy por ti, bro! ¡Voy por ti! ¡A este guacho no le hacen daño! ¡A este guacho no le vayan a hacer daño! ¡Uy, cómo que no! ¡Hay que conseguir las espadas! ¡Este mío! ¡El Rancor! ¡El Rancor! ¡Soy yo, bro! ¡Pero! ¡Y Ramp! ¡Ah, guay! ¡Como que Ramp! ¡Ramp se hizo una... ¡Una presión en la cara! ¡Como que se hizo una limpo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién le disparó? ¡Rancor! ¡Soy yo, bro! ¡Fuego! ¡Eso soy yo! ¡Eres un impostor! ¡No le hagas nada! 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 ¡No le hagas nada!